Yo confieso ante Dios Todopoderoso y entre ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, rego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Concedernos, Señor, que nos sirvan de ayuda las oraciones del presbítero, del presbítero San Juan Damasceno, para que la verdadera fe que él enseñó de manera tan eminente sea siempre nuestra luz y nuestra fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 Ya viene el Señor, nuestro Dios, con todo su poder para iluminar los ojos de sus hijos. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús salía de Cafarnaum, los siguieron dos ciegos que gritaban, ¡Hijo de David, compadécete de nosotros! Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos. Y Jesús les preguntó, ¿Creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron, ¡Sí, Señor! Entonces les tocó los ojos, diciendo, ¡Que se haga en ustedes conforme a su fe! Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa, Pero ellos, al salir de ti, divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Pues en este tiempo de Adviento, estamos ya recorriendo, ¿no? Las profecías, según Isaías especialmente, del Mesías. Y luego el Evangelio revela que Jesús ha cumplido, que Jesús es quien fue profetizado. ¿Lo dije bien? Bueno, lo entienden si no. Y es algo especial del tiempo de Adviento, Que normalmente en el tiempo ordinario vamos marcando un Evangelio Y eligen lecturas del Antiguo Testamento Que va con el Evangelio O que va en orden también Y si corresponden bien, si no, que no. Pero durante el Adviento vamos con los profetas Y luego eligen Evangelios que van con eso. Y es lo opuesto que es normal. Pues hoy vimos que Jesús hizo a los ciegos ver. El cumplimiento de la profecía. Recordamos que los milagros no son el Evangelio en sí. Hay personas que han recibido sanaciones, Personas que han recibido y visto milagros grandes Que es muy posible que estén en el infierno Porque dejaban su fe, que no practicaban la caridad, Que no convirtieron. Quizás un ratito, pero ya se va con el mundo Como dice la parábola de las cuatro tierras, de las semillas. Pero esta de la sanación es parte de lo que hacen Los creyentes para anunciar el Evangelio. Pero no es el Evangelio en sí. El Evangelio es Jesús Que ha muerto y resucitado Que Dios que vino al mundo para salvarnos. Y como sabemos que Él nos quiere salvar Porque sana a los enfermos Que da vista a los ciegos. No solamente físicamente, pero también espiritualmente. Y en esos días, ¿no? Es muy importante que también nosotros Que estamos rezando por la conversión de las personas Y proclamando el Evangelio Inspirando la fe también. Cuando compartimos testimonios De lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora mismo estoy escuchando un libro Una biografía de Santa Catalina de Siena Una doctora de la iglesia Y que Dios la usaba para hacer muchos milagros. Pero los milagros más grandes de ella Era la conversión de los pecadores. Que ella, ¿no? Ponía de rodillas intercediendo por los pecadores. Una vez pasaron unos criminales Que ya eran famosos criminales, ¿no? Y estaban torturándolos Y llevándolos para matarlos. Y ella los vio ¡Ay de mi Dios! Y se puso de rodillas intercediendo por ellos Y su conversión Que eran bravos todavía. Y antes de llegar, ¿no? A su muerte Tenía su conversión Y hasta ella pedía Dios Que yo sufra el castigo De ellos Para que ellos se convierten Y tan grande Aún más grande Que abrir los ojos de un ciego Como hizo Jesús Esos dos criminales Se convirtieron Y pidieron El sacerdote Confesaron sus pecados Y murieron Tranquilamente Con paz Reconociendo Mejor El castigo Del mundo Que el castigo Eterno Hoy también es La fiesta De San Juan Damaseno Él es de Damasco Damaseno es de Damasco Y recordamos Que Damasco Ya en el tiempo De él Ya era Ciudad musulmán De hecho Él trabajaba Por el Rey musulmán Él era Trabajaba En las De las finanzas Del reino Hasta que Tenía unos Cuarenta y tres años En mi edad Y se hizo Monje Y él Escribió Mucho Especialmente Contra Una persecución De imágenes Que decían Que ni pueden Tener Vía cruces Porque Dice La Biblia Que Cuántas veces Hemos escuchado Dice La Biblia Que no Hagan imágenes Pues puede Tener Una cruce Fijo Puede Tener Vía cruces Puede Tener Cuadro O imagen De la Virgen La mamá De Jesús Puede Tener Foto De mi Familia Imagen De mi Familia En casa Y San Juan Dice Pues claro Que si Dios Se hizo Magen Dios Se hizo Visible Entonces Este del Antiguo Testamento Ya pasó A otra Realidad Claro No podemos Adorar A una Magen Esto Si Sería Un Pecado Mortal Pero Podemos Tener Estas Imagen Para Recordarnos Del amor Profundo De Dios Del evangelio Para proclamar El evangelio Y hablando De milagros Pues en la Persecución De San Juan Se cortaron Su mano Porque Él escribía Mucho Y por Intercesión De la Virgen Dios Lo Arreglo Lo Replazó Hablando De milagros Grandes Y Yo recuerdo Leendo La Historia De un Hombre Que Había Perdido Su Pierna Y Se Creció De Nuevo Yo Pensaba Ay Que Que Fantasía Que Bonito Este Mito Hasta Que Conocí Un Sacerdote Que Me Contaba De que Rezaba Por Una Muchacha Que No Tenía Dedos En Su Pie Y Se Crecieron David Lo Sentía Mover Y Crecer En Mis Manos Entonces Ya No Dudo Esas Historias Siempre Quería Creerlos Pero Ya Ni Los Dudo Y Como Dice Jesús Que Se Haga En Ustedes Conforme A Su Fe Que Nosotros También Rezamos Por Milagros Con Fe Confiando En La Voluntad Del Padre Pero No Solamente Para Ganar El Mundo Sino Para Ganar La Eternidad Oremos 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 Por El Mundo En Una Manera Especial Pedimos Por La Conversión Del Medio Oriente Que Todos Lleguen A Conocer A Cristo Oremos Al Señor Escúchenos Señor Te Rogamos Pedimos Por Nuestros Hermanos Separados Que No Reconocen La Intercesión De Los Santos Y La Belleza De Pertenecer A La Familia De Dios Y Compartir Las Imágenes Los Recuerdos De Nuestros Seres Queridos Oremos Al Señor Escúchenos Señor Te Rogamos Pedimos Por La Conversión De Todas Las Personas Que Participen En La Idololatría Que Sea De Forma Pagana O De Una Corrupción De La Fe Verdadera Oremos Al Señor Escúchenos Señor Te Rogamos Pedimos Por Todas Las Personas Con Enfermedades Físicas Que Impiden Su Fe Pedimos Para Que Los Ciegos Vean Que Los Cojos Caminan Los Encarcelados Se Arrepienten Y Sean Libres De Corazón Pedimos Por Todos Los Pobres Las Personas En Casa Los Enfermos Los Que Lloran La Muerte De Un Ser Querido Todas Las Personas Que Cuidan A Los Demás Y Todos Agobiados Y Fatigados Oremos Al Señor Escúchenos Señor Te Rogamos Pedimos Por Nuestra Comunidad Que Seamos Una Comunidad De Intercesión Por La Conversión Del Mundo Oremos Al Señor Escúchenos Señor Te Rogamos Y Por Las Intenciones Que Llevan Ustedes Hoy Oremos Al Señor Escúchenos Señor Te Rogamos Y Siendo Siendo Un Viernes Rezamos También Por La Sanación De La Iglesia La Conversión De Los Pecadores Pedimos En Una Mena Especial Por La Sanación De Las Víctimas De Abuso Por Dentro De La Familia Y Por El Porque Tú Vives Arenas Por Los Siglos De Los Siglos Amén Bendito Señor Dios Del Universo Por Este Pan Fruto De La Tierra Y Del Trabajo Del Hombre Que Recibimos De Tu Generosidad Y Ahora Te Presentamos Él Será Para Nosotros Pan De Vida Bendito Se Por Siempre Señor Bendito Se Señor Dios Del Universo Por Este Vino Fruto De La Vir Y Del Trabajo Del Hombre Que Recibimos De Tu Generosidad Y Ahora Te Presentamos Él Será Para Nosotros Bebida De Salvación Bendito Se Es Por Siempre Señor Señor Or Hermanos Para Que Este Sacrificio Mío Y De Usted Es Agradable Dios Padre Todo Perdedoroso Que Desean Agradable Señor Nuestros Humildes Súplicas Y Ofrendas Y Puesto Que No Tenemos Merecimientos En Que Apoyar En Que Apoyarnos Socorrenos El El Poderoso Auxilio De Tu Benevolencia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Plan De De el himno de tu gloria santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo y ahí nos está en el cielo en la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor osana en el cielo Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptas y bendigas estos dones que es este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz, la protejas la congregas en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco con nuestro obispo Alejandro y los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate Señor de tus hijos especialmente los reunidos aquí cuya fe entregue bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás, Santiago, Felipe Bartolomé, Mateo, Simón y Tereo Lino, Cleto, Clemente, Sixto Cornelio, Cipriano, Lorenzo Crisógono, Juan y Pablo Cosme y Damián y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección por Cristo nuestro Señor Amén Acepta, Señor, en tu embodón de esta ofrenda ante tus siervos y de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Cristo nuestro Señor Amén Bendice y santifique esta ofrenda, Padre haciéndola perfecta espiritual y digna de ti que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo Todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús por eso Padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu hijo nuestro Señor la de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la ovulación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec te pedimos humildemente Dios todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor amén acuérdate también Señor de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz a ellos Señor a cuantos cansen en Cristo concedeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz por Cristo nuestro Señor amén y a nosotros pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita mistericordia admítenos en la asamblea de tus santos apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban Matías y Bernabé Ignacio Alejandro Marcelino y Pedro felicidad y perpetua Ágara Lucía Inés Cecilia Anastasia y de todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por Cristo Señor nuestro por quien siga creando todos los bienes los santifiques los llenes de vida los bendices y los repartes entre nosotros por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señores concednos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tu poder y la gloria por siempre señor señor Jesucristo que dijiste tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad tú que vives a reinos por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes correda de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros correda de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros correda de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Señor Jesucristo. este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para cenarme la palabra Jesucristo el Señor Él transformará nuestro cuerpo frágil un cuerpo glorioso como el suyo comunión espiritual mi Jesús creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar te amo por encima de toda la cosa se desea recibirte en mi alma como no puedo recibirte en este momento sacramentalmente entre al menos espiritualmente en mi corazón te abrazo como si ya estuvieras ahí me uno completamente a ti nunca permitas que me separe de ti por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Gracias. 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 Amén. Gusto ver a todos ustedes. Ya. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel, Arcángel, defiéndonos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestro humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vaguen por el mundo para la protección de las almas. Amén. 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 Gracias. Gracias.